¿Buscas historias emocionantes que hagan latir tu corazón? Entonces estás en el video correcto. Los dramas coreanos son nuestro escape a realidades completamente diferentes. Personajes adorables, momentos cargados de emoción que amamos y disfrutamos al máximo. En este video conocerás los últimos dramas coreanos que no podrás quitarte de la cabeza. Bienvenidos a ARPOD, donde les hablo de todo lo relacionado al mundo de los keyramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. Hoy les traigo una lista imperdible con los últimos 10 keyramas más populares que sin duda no te podrás sacar de la cabeza. Desde historias llenas de romance, acción y misterio, hasta esos personajes inolvidables que nos han robado el corazón. Prepárate para agregar nuevas series a tu lista de maratón, porque estos dramas te van a mantener enganchado de principio a fin. Antes de empezar, dime en los comentarios cuál de estas historias ya vistes y se convirtió en tu preferida. ¿O cuán más agregarías a esta lista? Me encantará saber tu preferencia. Ahora sí, empecemos. Número 1. Ella de día, otra de noche. Es un keyrama que rápidamente se ha convertido en uno de los favoritos entre los fans. Protagonizado por Jung Eun-hee y Choi Jin-hyuk, este drama de 16 episodios nos lleva en un emocionante viaje emocional y lleno de sorpresas. La trama sigue a Lee Mi-jin, una joven que debido a un extraño incidente se transforma en una mujer de mediana edad durante el día. Esta dualidad le permite trabajar en la oficina del fiscal, donde conoce a Dai Ji-won, un fiscal con un pasado doloroso. La serie combina romance, comedia y thriller de una manera que te mantiene pegado a la pantalla. Las situaciones cómicas derivadas del cambio de identidad de Min-jin te harán reír y llorar. Además, el misterio que rodea las desapariciones y el pasado de los personajes añade una capa de intriga que te mantendrá adivinando hasta el final. Es uno de esos dramas que una vez que empiezas no puedes dejar de ver. ¿Te animas a verlo? Número 2. Amor en la puerta de al lado. Es una de las joyas de este año, un key drama que ha capturado los corazones de muchos, protagonizado por el encantador Yoon Ha-in y la talentosa Yoon Song-min. Este drama de 16 episodios nos sumerge en una historia de amor y redención. La trama sigue a Seo-ryu, una mujer cuya vida se desmorona tras descubrir la infidelidad de su prometido y perder su trabajo. Regresa a Corea, donde se reencuentra con su amigo de la infancia y vecino, Seo-hyo, quien siempre ha estado enamorado de ella en secreto. La serie destaca por su capacidad de mezclar momentos de comedia y drama de manera magistral. La química de los protagonistas es muy buena y sus interacciones están llenas de ternura y tensión emocional. A medida que Seo-ryu y Seo-hyo navegan por sus sentimientos y enfrentan sus pasados, el espectador se ve arrastrado a un torbellino de emociones. Definitivamente, esta pareja ha encantado al fandom, en una historia que te hará reír, llorar y reflexionar sobre las segundas oportunidades y el verdadero significado del amor. Número 3. Sin ganancia no hay amor. Es un key drama que se ha vuelto muy popular gracias a su excelente cast y una historia que te atrapa desde el primer capítulo. Protagonizado por la talentosa Shin-ya y el bello Kim-yu-dae, Este drama de 12 episodios nos sumerge en la vida de Seo-hyo, una mujer decidida que no le gusta perder y piensa que el amor debe ser rentable. Con la ayuda de un novio falso, interpretado por Kim Ji-uk, un protagonista de un sueño que te será muy difícil enamorarte de él. Han-yeo navega por un mar de emociones y situaciones cómicas mientras busca la felicidad y la seguridad financiera. La trama, llena de giros inesperados y momentos conmovedores, destaca por su equilibrio entre el humor y el drama. La química de los protagonistas y la profundidad de los personajes hacen que sea imposible no encariñarse con ellos. Una historia que va ganando cada día más admiradores y que se ha vuelto adictiva para todos los fans, y más aún con el letrizante pareja protagónica. Número 4, Familia Perfecta, es un key drama que te dejará sin aliento, protagonizado por Park Joo-hyun, Kim Bi-joon-chul y Jung Se-a. Este drama de 16 episodios nos sumerge en una historia llena de misterios y emociones intensas. La trama sigue a Sung-hee, una joven adoptada en una familia que parece perfecta desde afuera, pero que esconde oscuros secretos. A medida que Sung-hee descubre las grises en su vida familiar, se ve envuelta en un caso de asesinato que amenaza con desmoronar todo lo que conoce. La serie destaca por su capacidad de mantener al espectador al borde del asiento con giros inesperados y una narrativa envolvente. La actuación de Park Joo-hyun como la protagonista es simplemente magistral, transmitiendo una mezcla de vulnerabilidad y determinación que te hará empatizar profundamente con su personaje. La química entre los actores y la dirección impecable hacen de familia perfecta un drama inolvidable que no debes dejar pasar. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte al canal, regalarme un gran like y si quieres apoyarme aún más, recuerda que en la parte de abajo tienes el botón de super gracias, con el cual estarías ayudando a que este pequeño espacio siga adelante. Ahora sí, sigamos con el video. Número 5. Mi dulce mafioso. ¿Quieres pasar un momento ameno y lleno de diversión? Entonces, mi dulce mafioso es tu K-drama. Es una serie que tiene una mezcla perfecta de romance y comedia que son la delicia de todo fan. Protagonizado por los carismáticos Eun Tae-wo y Han So-wa, este drama de 16 episodios nos presenta a Seo Ji-wan, un ex-caster con un corazón de oro, y Go Eun-ha, una creadora de contenido infantil llena de vida. La trama sigue a Ji-wan mientras intenta dejar atrás su pasado oscuro y encontrar la redención a través del amor. Eun-ha, con su personalidad burbujeante, se convierte en la luz que guía su camino. La química de los protagonistas es palpable y las escenas juntos están llenas de momentos tiernos y divertidos que te harán reír y llorar. Mi dulce mafioso no es solo una historia de amor, es una bella historia que te hace sonreír, un drama que te relaja y hace olvidarte de las dificultades del día a día, y disfrutar riendo con situaciones inocentes que no olvidarás. Número 6. Cenicienta a las 2 a.m. Es un K-drama que ha capturado los corazones de muchos, protagonizado por Moon Sang-min y Chin-shu-bin. Este drama de 16 episodios nos sumerge en una historia de amor y sacrificio. La trama sigue a Ha-yo Seo, una joven que trabaja incansablemente para mantener a su familia, y Jo Won, un chaebol que lucha contra las expectativas de su familia. La serie comienza con Jo Seo aceptando romper con Jo Won a cambio de dinero, pero a medida que avanza en la historia, ambos personajes descubren que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. La química de los protagonistas es excelente, y sus interacciones están llenas de momentos tiernos y desgarradores que te harán reír y llorar. Cenicienta a las 2 a.m. no es solo una historia de amor, es una exploración de las diferencias sociales y el poder del amor verdadero para superar cualquier barrera. Número 7. El abrazo del destino. Es un keirama que te transportará al pasado y te hará recordar la inocencia del primer amor con una bella cinematografía. Está protagonizado por Kim So-yoon y Cha-ae Jung-hyeo. Este drama cuenta con solo 8 episodios, pero que nos sumergen en una historia de amor y segundas oportunidades que no olvidarás. La trama sigue a Kang Hyo-yoon, quien regresa a Corea después de una década y se reencuentra con su primer amor, Lee Hong-ju. La serie destaca por su capacidad de capturar la esencia de los amores perdidos y encontrados. Una trama que se desarrolla en un ambiente etoñal con un amor dulce, lleno de momentos tiernos entre los protagonistas que te harán engancharte hasta el final de esta historia. A medida que Hyo-yoon y Hong-ju navegan por sus sentimientos y enfrentan sus pasados, el espectador se ve arrastrado en un torbellino de emociones que te dejarán queriendo ver más. Número 8. Reina-gu. Es un keirama que ha generado controversia por ser completamente diferente a los dramas coreanos que el público está acostumbrado a ver, ya que muestra un contenido más adulto, escenas violentas, grandes batallas en una lucha por el poder sin tregua, La historia te transporta a la turbulenta era de Go-gu-yeo, protagonizada por Ye-on-yo-seo, Ji-chan-gu y Kim-u-yol, quienes nos brindan actuaciones sobresalientes. Este drama, que en su primera temporada nos ofrece ocho capítulos emocionantes, sigue la reina Wo-hi, quien lucha por mantener el control del trono tras la muerte de su esposo. La trama está llena de intrigas políticas, tradiciones y una lucha constante por la supervivencia. Desde el primer episodio, te sumerges en un mundo lleno de estrategias y alianzas, donde cada movimiento puede ser el último. La actuación de Ye-on-yo-seo como la reina es simplemente impresionante, mostrando una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que te va a empatizar profundamente con su personaje. La química de los protagonistas y la dirección impecable hacen que Reina-gu sea un drama que no te quitarás de la cabeza por mucho tiempo. Cabe destacar la transformación de los actores masculinos, Ji-chan-gu y Lee-sung-kyuk, brindando al público otra faceta de su talento actoral que dejó al público completamente impresionado. Número 9. Cisne Rojo. Es un keirama que te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. Protagonizado por la talentosa King Han-neul y el multifacético Rain. Este drama de 10 episodios combina romance, acción y misterio de una manera que te atrapa desde el primer episodio. La trama sigue a Oh Wansho, una ex-golfista profesional y embajadora de buena voluntad, cuya vida perfecta se desmorona cuando descubre los oscuros secretos de su esposo y su familia política. La historia da un pie emocionante cuando Wansho se convierte en el objetivo de un intento de asesinato y es rescatada por Seo Do-jong, un ex-policía convertido en guardaespaldas. A medida que Wansho y Dong-jo navegan por un mundo de traiciones y peligros, el espectador se ve arrastrado por muchas emociones. Con un excelente cast lleno de notables actuaciones, Cisne Rojo es uno de los últimos dramas coreanos que no debes dejar pasar. Número 10. Cerramos esta lista con Corredora Encantadora, un key drama que se ha ganado el corazón del fandom por su bella historia y personajes inolvidables, protagonizado por los talentosos Kim Hai-jong y Byu-gu Seok. Este drama de 16 episodios nos sumerge en una historia de amor y viejas en el tiempo que te atrapará desde su primer capítulo. La trama sigue a In-sol, una joven que tras un trágico accidente descubre que puede viajar en el tiempo usando un reloj especial. Su misión, salvar a Ryu Sun-jae, un ídolo del K-pop que ha sido su inspiración y consuelo. Desde el primer episodio, te sumerges en un torbellino de emociones, mientras Sol y Sun-jae navegan por sus vidas pasadas y presentes, enfrentando desafíos y descubriendo el verdadero significado del amor y la amistad. La química de los protagonistas es genuina, derrochando momentos de ternura y emocionando al público con cada una de sus interacciones. Definitivamente, este drama se consolida como uno de los mejores del 2024, con su historia de amor y exploración de las segundas oportunidades y el poder del destino. Hasta aquí con el video. Estos son los últimos 10 K-gramas más populares que no te quitarás de la cabeza y que te recomiendo ver. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, activar, donar notificaciones, comentar, compartir y regalarme un gran like. Y si quieres conocer más K-gramas populares inolvidables, te dejo este video en pantalla. No te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!